Es verdad La fealdad, la angustia, que el sosiego, la tristeza, que la alegría, claro que no, no es lo mismo amar, que no amar nada, querer, que no querer nunca, ayudar. Que no ayudar a nadie, no es lo mismo ocho de ochenta, no es lo mismo tener que no tener nada, no es lo mismo anochecer que madrugada, no es lo mismo llorar que reír la carcajada, no es lo mismo callar que decirlo todo, no es lo mismo inocente que culpable, no es lo mismo mirar que ser mirado, no es lo mismo pasar que te pasen al lado, en verdad te lo digo, no es lo mismo ser héroe o traidor, no, no es lo mismo, no es lo mismo vivir amargamente, que vivir con ilusión y alegremente, no es lo mismo ocho que ochenta, no es lo mismo tener que no tener nada, no es lo mismo anochecer que madrugada, no es lo mismo llorar que reír la carcajada. No es lo mismo no tener nada, no es lo mismo tener que no tener nada, no es lo mismo tener nada, que no tener nada, no es lo mismo anochecer, que madrugada, no es lo mismo llorar, que reír a carcajada, no es lo mismo, no es lo mismo.